Me desechó un cantar que me desgarra cuando lo echó con amor. Lo aprendí por esos campos, heridas de barbellón, tacadas de machete y mi mirada de un guitarrón. Lo aprendí por el palenque, apostando un gallo fino y me siento suficiente pa' cantarlo por aquí. Al orgullo de Jalisco, un ladrón y patrón. Que más soy campo, porque ya me tiene a mí. ¡Espelos poesanos! ¡Lúper bonito! Sangre brava y colorada, retadora como pino de empuñales. La sangre de mi raza, cortadora y cancionera, sangre brava y que me plonera, valentona y tendenciera como peca de gomal. A las patas veo un caballón. Juego siempre mi dinero. Y si algunas veces fallo, me destitué en un albur. Traigo siempre a flor de boca a la que más quiero. Para ver a quien le toca, y pa' echarla su salud. Y sentir hervir la sangre. Por todito el cuerpo entero, al gritar, ¡Viva Jalisco! ¡Viva! Con el alma y corazón. ¡Viva Jalisco! Que bonito y qué bonito, que chegar a un merendezco, y beber en un carrito, con flequilado o limón. Siempre brava y colorada, rentadora como filo de puñales Siempre brava y colorada, rentadora como filo de puñales Siempre brava y colorada, rentadora como filo de puñales